Día 24 Martirologio San Bartolomé, apóstol el cual predicó en las Indias el Evangelio de Jesucristo De allí pasó a la Armenia Mayor en donde, habiendo convertido a muchos fue desollado vivo por los bárbaros y luego, degollado por mandato del rey Astiagues alcanzó la corona del martirio su sagrado cuerpo fue llevado primero a las Islas del Ipari después a Benevento y últimamente a Roma a la Isla del Tíber en donde es venerado de los fieles con piadosa devoción San Bartolomé Apóstol San Bartolomé San Bartolomé a quien el Evangelio cuenta siempre el sexto en el número de los doce apóstoles fue Galileo de condición tan humilde como todos ellos siendo de oficio pescador pero eran muy puras sus costumbres fue hijo de Tolmai como lo da a entender su propio nombre porque bar en hebreo significa lo mismo que hijo creyeron algunos que San Bartolomé fue aquel Natanael que San Felipe llevó a la presencia del Salvador de aquí el mismo Señor hizo aquel bello elogio cuando dijo veis allí un verdadero israelita en quien no hay dolo ni artificio pero San Agustín impugna esta opinión asegurando que Jesucristo no escogió a Natanael para apóstol suyo precisamente porque era doctor de la ley y no quería valerse para el ministerio evangélico de letrados ni de sabios sino de hombres idiotas y groseros a fin de que resplandeciese visiblemente su omnipotencia en toda una obra tan grande en la cual no había de tener parte alguna la humana sabiduría fue este santo apóstol uno de los que más mostraron su generosidad y su fervor en seguir a Jesucristo luego que fue llamado al apostolado todo lo dejó y nunca pensó volver a tomar lo que una vez había dejado algunos otros apóstoles después de su vocación volvieron al ejercicio de pescar pero San Bartolomé no se apartó de su divino maestro siendo uno de los más ansiosos por acompañarle a todas partes de los más embelesados con sus conversaciones de los más atentos a sus discursos de los más adictos a su divina persona hacia fiel compañía de Jesucristo y fue el más continuo testigo de sus milagros a yo se presente en Cafarnaún cuando el salvador sanó al criado del centurión en Naín cuando resucitó al hijo de la viuda y fue testigo de la milagrosa curación de aquel hombre poseído del demonio que dueño de su cuerpo le tenía privado del uso de la lengua y de la vista asistió también con su maestro en las bodas de Caná donde fue testigo del milagro que hizo convirtiendo el agua en vino y también concurrió en el convite de Simón el fariseo cuando se convirtió aquella famosa pecadora María Magdalena en fin pocos milagros hizo el salvador en el espacio de su vida de que no hubiese sido testigo San Bartolomé había mucho tiempo que el señor acompañado de sus apóstoles iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando sin cesar en las sinagogas no perdiendo ocasión de anunciar a los judíos el reino de Dios y confirmando siempre su doctrina con la milagrosa curación de los enfermos cuando determinó señalar su misión a los apóstoles que hasta entonces se habían contentado solo con seguirle y para excitar en ellos el celo de la salvación de las almas virtud tan necesaria en los obreros evangélicos viendo un día la multitud de gente que le cercaba se mostró muy condolido de que pereciesen tantas almas por falta de predicadores y maestros andando como ovejas sin pastor errantes y esparramadas por aquí y por allí expuestas a mil peligros consumidas de enfermedades y totalmente desamparadas penetrado su corazón de un compasivo dolor y todo enternecido vuelto a sus apóstoles les dijo la miez es grande y no hay quien la recoja rogad al señor de la miez que envíe obreros a ella y entonces declaró a sus apóstoles como los tenía escogido a ellos para que recogiesen esta cosecha y después de comunicarlos todos aquellos dones que más podían contribuir a autorizar su misión esto es un poder absoluto sobre los demonios y sobre las enfermedades más incurables para lanzar los primeros y sanar las segundas sin auxilio de remedios o medicina natural los envió de dos en dos para que se ayudasen uno a otro poniendo siempre a san pedro a la frente de todos como el principal y la cabeza de aquella escogida tropa fue nombrado san bartolomé por compañero de san felipe y se mostró uno de los más celosos de la salvación de las almas en todas partes predicaban las máximas evangélicas exhortaban a la penitencia daban salud a los enfermos y lanzaban los demonios de los cuerpos en fin volvieron después gloriosos habiendo lanzado los demonios y curado las enfermedades más incurables preso el salvador del mundo por los judíos fue general la lamentación en todos los apóstoles aunque ya estaban muy prevenidos por todo lo que habían oído al hijo de Dios acerca de su pasión con todo eso se llenaron de tristeza de espanto y de pavor sobrecogió tanto el dolor a san bartolomé viendo a su divino maestro tan maltratado que se estuvo encerrado todos los tres días de la pasión en la casa donde se habían hospedado en Jerusalén derramando continuas lágrimas enjugándosele con la resurrección del salvador hasta la ascensión estuvo con los demás en la escuela de Jesucristo y desde la ascensión hasta el día de Pentecostés retirado en el cenáculo en aquel día que fue el quincuagésimo después de la resurrección en aquella solemnísima fiesta llamada Pentecostés el Espíritu Santo cuya inmensidad llena todo el universo sin dejar el cielo vino a la tierra santificada ya con los trabajos del salvador haciéndola sensible su particular presencia por la admirable profusión de sus dones y por una comunicación más admirable de su persona de que se sintieron llenos todos los apóstoles y todos los discípulos con efecto se hallaron todos abrazados en aquel divino fuego iluminados con sobrenaturales luces y recibieron desde entonces el milagroso don de lenguas en el repartimiento que hicieron entre sí de todas las regiones del universo tocó a nuestro santo apóstol la misión de la licuania de Albania de las islas orientales y de la Armenia llevó a ellas el evangelio en hebreo que ya había escrito San Mateo extendió las luces de la fe en todas las provincias por donde pasaba y no fue el menor de sus milagros la multitud prodigiosa de conversiones que hacía dice San Crisóstomo que hasta los mismos gentiles se admiraban de aquella repentina mudanza de costumbres y que en las regiones donde transitaba San Bartolomé se miraba con asombro la pureza la templanza y las demás grandes virtudes que resplandecía en los nuevos fieles habiendo dado todas las providencias que juzgó necesaria para la conversión de la fe en Licuania en la Albania y en las Indias orientales dejando en ella operarios formados de su mano pasó el mismo a la Armenia que algún día había de ser el campo más fértil de su miez y el más glorioso teatro de su celo llegó a una de las ciudades principales donde a la sazón estaba el rey con toda su corte y luego que el apóstol entró en el templo donde el demonio daba oráculos por boca de un ídolo llamado Astaroth enmudeció este silencio que llenó de pasmo a los armenios y de consternación a toda la ciudad acudieron a otro ídolo por nombre Berit para saber la causa de tan funesto suceso respondió el demonio por su boca que la causa era la presencia de cierto hombre llamado Bartolomé apóstol del verdadero Dios y que lo mismo le sucedería a él si aquel hombre llegaba a entrar en su templo añadió que no daría oráculos Astaroth mientras no echasen de allí a aquel hombre porque cien veces al día y otras tantas a la noche hacía oración a Dios acompañado de una prodigiosa multitud de espíritus bienaventurados que le escoltaban y le defendían quedó admirado el pueblo de este testimonio que obligado de Dios y a su pesar dio el demonio de la virtud milagrosa de nuestro santo y entró en una impaciente curiosidad de conocer al apóstol pero conociendo los sacerdotes que iría por tierra su estimación si el santo llegaba a ser reconocido pusieron en movimiento todos sus artificios para perderle buscaron por espacio de tres días pero en vano porque Dios le hacía invisible hasta que habiendo lanzado al demonio de muchos cuerpos y dado salud a muchos enfermos desahuciados sus mismos milagros le descubrieron esparcida la fama por todas partes no le conocían ya por otro nombre que por el de apóstol del verdadero Dios y obrador de milagros llegó presto a noticia de la corte el ruido de sus maravillas y teniendo el rey una hija poseída de un furioso demonio que la atormentaba cruelmente deseaba con ansiosa impaciencia ver al santo apóstol apenas se puso en su presencia san bartolomé cuando la princesa quedó libre de aquel infernal huésped y queriendo el rey mostrar su agradecimiento con magníficos presentes el apóstol le dio a entender que no había venido a buscar oro ni piedras preciosas sino la salvación de su alma y la conversión de sus vasallos vengo añadió el santo a daros a conocer al verdadero dios único criador de todo este vasto universo y que solo él es digno de nuestro amor de nuestra adoración y de nuestros religiosos cultos vuestros ídolos son órganos de los demonios adoráis lo más execrable que hay en toda la naturaleza esos que llamáis dioses son los mismos demonios y para convenceros señor de que es verdad lo que os digo quiero que el más acreditado de vuestros dioses confirme mal que le pese todo lo que yo predico aceptase luego la condición y el rey acompañado del santo y de toda su corte se encaminó al templo pero apenas puso el pie en el san bartolomé cuando el demonio comenzó a gritar que él no era dios que ni había ni podía haber más que un solo dios y ese era jesucristo a quien el apóstol predicaba hecha esta confesión mandó el santo al demonio en nombre de jesucristo que al instante y sin réplica hiciera pedazos todos los ídolos de la ciudad obedeció y en el mismo punto todos ellos fueron reducidos a polvo a vista de tan estupendas maravillas quedaron tan movidos los corazones como conmovidos los entendimientos convirtióse toda la ciudad y después de algunas instrucciones recibió el bautismo el rey y toda la corte siguieron el mismo ejemplo doce ciudades principales rindiendo la service al yugo de jesucristo y habiendo cultivado san bartolomé aquella viña por algún tiempo la proveyó de dignos ministros del altar obispos y predicadores no podían menos de pensar en la venganza todas las potestades del infierno viéndose tan maltratadas los sacerdotes de los ídolos eran el oprobio de la nación y conociendo que no era posible pervertir al rey polemón en cuyo corazón había echado la religión profundísimas raíces recurrieron a astiagues hermano del mismo príncipe que reinaba en una parte de la armenia era astiagues idólatra supersticioso y resolvió vengar la afrenta que hacía a sus dioses aquel desconocido extranjero convidóle artificiosamente a que pasase a sus estados y San Bartolomé que ninguna cosa deseaba tanto en este mundo como derramar la sangre por Jesucristo corrió apresuradamente a la corona del martirio así fue pues no bien había puesto los pies en la corte de astiagues cuando el tirano le hizo desollar vivo no parecía posible tormento más cruel pero el santo le sufrió con tan invicta paciencia que hasta los mismos gentiles quedaron asombrados y como en medio del cruelísimo tormento no se se hace de predicar la divinidad de Jesucristo y las grandes verdades de la fe mandó el tirano que le cortasen la cabeza creese que sucedió esto el 25 de agosto y que el día antecedente había sido desollado por amor de Jesucristo siendo acaso este el motivo porque algunas iglesias celebran su fiesta el día 25 que fue el de su muerte y otras el día 24 que fue el de su suplicio presto vengo al cielo a la muerte de nuestro santo con un visible castigo así astiagues como todos los sacerdotes cómplices de su delito fueron inmediatamente poseídos del demonio que después de haberlos atormentado de un modo horrible por espacio de 30 días al cabo de ellos a todos los ahogó los cristianos se apoderaron del cuerpo de San Bartolomé y le enterraron en una caja de plomo haciéndose luego glorioso su sepulcro por multitud de milagros pasados muchos años se hicieron dueños los gentiles del lugar donde estaban tan santas reliquias y las arrojaron al mar el cual llevó la caja de plomo hasta la isla de Lipari no lejos de Sicilia pero habiéndose apoderado los sarracenos de esta isla hacia la mitad del noveno siglo fue trasladado este precioso tesoro a Benevento en donde el año 983 siendo emperador Otón II fue transportado a Roma donde es reverenciado con singular devoción de los fieles Oración Todopoderoso y sempiterno Dios que nos hiciste tan venerable este día por la santa y solemne alegría que nos causa la fiesta de tu bienaventurado apóstol Bartolomé concede a esta tu iglesia la gracia de que ame lo que creyó y de que predique lo que enseñó por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén